al aire ¿Qué tal? Nuevamente, buenos días, así es, las dos agencias que hoy se aperturan para la ciudadanía son la que queda ubicada aquí en la ciudad de La Garzota, esto es en el norte de Guayaquil, y también la otra agencia es la que queda en la avenida veinticinco de julio para los ciudadanos que habitan en el sur de Guayaquil. La atención será a partir de las diez y treinta de la mañana hasta las tres de la tarde, y podrán acudir el último dígito de la cédula de identidad. Por ejemplo, los lunes se atenderán los dígitos cero y uno, el martes los dígitos dos y tres, el miércoles los dígitos cuatro y cinco, el jueves los dígitos seis y siete, y el viernes los dígitos ocho y nueve. Cabe recalcar que los ciudadanos deben de utilizar de forma obligatoria las mascarillas y respetar el distanciamiento de dos metros entre personas. Esta es la novedad a esta hora aquí en la ciudadela La Garzota, en la agencia de La Garzota, como lo pueden ver, ya están los ciudadanos aquí haciendo la fila, respetando el distanciamiento. Algunos indican que la atención a partir de las diez y treinta no se debería dar porque la mayoría de los ciudadanos necesitan ir a sus trabajos y a esta hora básicamente están perdiendo el tiempo. Algunos ciudadanos indican que las planillas les han llegado con valores altos debido a la emergencia. Por ejemplo, más temprano me ubiqué con una señora que dice que antes la planilla le marcaba por consumo seis dólares y en la actualidad le llega a la planilla hasta cuarenta dólares. Repetimos las dos agencias aquí en La Garzota y también la de la avenida 25 de julio. Hasta aquí la información gracias, buenos días.